¡Nosotros! 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 Días de marchas multitudinarias en los territorios palestinos. En Gaza, Hamas hizo desfilar a sus hombres para mostrar que siguen siendo ellos quienes tienen el control. En Ramallah, el domingo, Fatah hizo lo propio con motivo del tercer aniversario de la muerte de Arafat. ¿Qué dice Israel? ¡Nosotros! 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 En Gaza, los hombres de Fatah, en minoría, homenajearon la memoria de su fallecido líder. La residencia de Arafat fue saqueada durante la toma del poder por parte de Hamas. Hoy, en el que todo el pueblo de Fatah se acercó a su padre, una buena buena, una buena, una buena, una buena, una buena, una buena. En Ramallah, en la margen occidental, el presidente palestino Mahmoud Abbas rindió un minuto de silencio a Arafat en el nuevo mausoleo, que requirió una inversión de más de un millón y medio de dólares y dijo que Arafat será enterrado nuevamente en Jerusalén. ¡Gracias! 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 Los sucesores en Ramallah intentarán que su visión de un Estado palestino se haga realidad.